Hola chicos, un gusto poder saludarles. Hoy vamos a aprender un nuevo tema en el área de destrezas de aprendizaje. Primero vamos a aprender una canción y la canción dice así. Hoy veo el cielo y va a llover. Hoy veo el cielo y va a llover. Ya veo, ya veo las gotas caer. Ya veo, la veo las gotas caer. 10, 20, 30, 40 y 50, 60 y 70, 80 y 90. Hoy veo el cielo y va a llover. Ya veo, ya veo la lluvia caer. 10, 20, 30, 40 y 50, 60 y 70, 80 y 90. Hoy veo el cielo y va a llover. Muy bien chicos, ya vieron, nuestro patito está disfrutando de la lluvia de números. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias por acompañarme. Ahora necesito que me acompañen chicos y hoy vamos a aprender el número 100. Muy bien, vamos a ver que el 100 está formado por un 1 y 2 0. El número 100, el número 100 forma una centena. Para poder entenderlo mejor chicos, vamos a recordar un poquito. Recuerden ustedes que la unidad tiene un elemento. La decena está formada por 10 unidades, en este caso 10 cuadritos, ¿sí? Y vamos a ver ahora que la centena está formada por 100 unidades, ¿sí? 100 unidades, quiere decir que 100 cuadritos van a formar una centena. Acompáñenme a ver acá. Acá tengo 100 unidades que va a equivaler a una centena. Y acá tengo yo 10 decenas que va a equivaler a una centena, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Si ustedes se ponen a contar los cuadritos que tenemos acá, vamos a contar que hay 100 unidades. Quiere decir que va a equivaler a una centena. Y aquí tenemos 10 decenas. Recuerden que la decena tiene 10 unidades. Vamos a ver si realmente las 10 decenas equivalen a una centena. Ayúdenme a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Muy bien. Hay 100. Entonces quiere decir que 10 decenas equivale a una centena. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora miremos acá, chicos. Tengo yo el número 100 y vamos a ubicar dónde están las unidades, las decenas y las centenas. Vamos a ver. Acá tengo yo las unidades, las decenas y las centenas. 100 unidades forman una centena. 10 decenas forman una centena. Y en la centena equivale a 100. Bien, ¿de acuerdo? Ahora necesito que me ayuden a contar de decena en decena hasta llegar a la centena y veamos qué figura vamos a armar. Vamos a ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Muy bien. Llegamos a la centena. Excelente, chicos. Bueno, espero haya quedado claro el tema del número 100 y la centena. Recuerden que una centena es equivalente a 100 unidades y 10 decenas es equivalente a una centena. Que tengan feliz día, chicos. Y nos vemos hasta el próximo tema.